Música Seguimos con más notíbulos desde la provincia de Entre Ríos porque la Universidad Autónoma de la provincia organizó el primer encuentro de Derechos Humanos y Educación Superior junto a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos Densin. Compartimos ahora las palabras de las autoridades que reflexionaron sobre este importante evento. Mirá. Música Se realizó en Paraná la apertura del primer encuentro nacional Derechos Humanos y Educación Superior organizado por la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y la UADER con el objeto de reflexionar en torno a políticas, prácticas y dispositivos a 100 años de la reforma universitaria. Ante un importante marco de público que se congregó en la escuela normal las autoridades señalaron la relevancia del encuentro en el contexto actual del país. Estamos más que satisfechos primero por la convocatoria porque superamos los mil inscriptos más allá de que puedan asistir un poco menos pero es una cantidad muy importante de asistentes de una treintena de universidades, de institutos superiores y de organizaciones sociales vinculadas a las temáticas de los derechos humanos. Y como universidad esto tiene un peso muy significativo. En primer lugar porque esta universidad tiene una política de derechos humanos que la hace carne día a día tanto en la docencia como en la extensión y la investigación. Y en segundo lugar creemos que también es un posicionamiento y un reconocimiento en el marco del sistema universitario que podamos ser sede del primer encuentro nacional de derechos humanos y educación superior. Quiero destacar también el trabajo arduo que hemos realizado como universidad con todos los integrantes que han trabajado duramente para que este encuentro llegue a buen puerto y que tenga esta convocatoria. Y también destacar que la universidad desde hace poco tiempo conduce la primer red del SIN en este caso la red de derechos humanos. En síntesis esto da cuenta de que la universidad tiene su peso en relación al tema su trayectoria de trabajo y sus frutos se están viendo hoy pero por sobre todas las cosas los frutos más importantes serán vistos en las conclusiones de este encuentro donde abordaremos profundamente aspectos vinculados a la extensión, a la investigación y la docencia de algo tan vital y tan importante en estos contextos tan complejos como lo son los derechos humanos. Bueno, en este primer encuentro de derechos humanos y educación superior es una apuesta interesante de la red interuniversitaria de derechos humanos para poder encontrarnos, discutir, reflexionar y producir acerca de todas las temáticas que involucran no solamente a las instituciones educativas sino a la sociedad respecto a este tema. Y en ese sentido ha sido muy amplia la respuesta de la gente lo que a nosotros nos hace ver que hay una necesidad muy seria de poder estar trabajando estos temas porque los temas van desde los derechos a los niños del derecho de las mujeres la violencia contra las mujeres el tema de cómo aplicar los protocolos a las temáticas que hacen a la transmisión a la situación de la historia la literatura cómo ha tratado la literatura el genocidio y la dictadura son temas que de pronto nosotros no los hemos abordado específicamente sino que han permanecido en algunos sitios bueno, acá nos vamos a encontrar una buena parte de la gente que piensa que trabajar la memoria es trabajar el futuro para lo cual, y trabajar con los derechos es trabajar por una sociedad mejor para lo cual, me parece que habla más de la gente que de nosotros 18 años Somos WADER Somos Universidad Pública Con muchísimo público interesado en la temática se desarrolló este primer encuentro que profundiza todo el trabajo en materia de derechos humanos que vienen realizando nuestras universidades Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional de General Sarmiento porque fueron reelectos como rectora y vice-rector la doctora Gabriela Dicker y el licenciado Pablo Bonaldi compartimos con ustedes un momento del discurso de la rectora La Universidad General Sarmiento como alguna vez dijo Eduardo Rinesi es una universidad plebeya Y gracias a eso y fundamentalmente porque esta coyuntura de ataque frontal al sistema universitario lo requiere hemos alterado un poco los protocolos de este acto y lo hemos convertido también en un acto en defensa de la universidad pública Frente a estas políticas desde la UNX seguiremos levantando las banderas de la universidad pública autónoma cogobernada y democrática que plantaron hace 100 años los jóvenes reformistas del 18 Seguiremos sosteniendo que es responsabilidad del Estado asegurar la gratuidad de los estudios universitarios vigente en la Argentina desde 1949 Seguiremos defendiendo el principio declarado en 2008 y ratificado hace pocos meses en Córdoba que afirma que la educación superior es un bien público social y un derecho humano universal Seguiremos aportando en definitiva a la construcción de un modelo de país y de desarrollo en el cual el sistema universitario y el sistema científico tecnológico sigan produciendo conocimiento transfiriendo tecnologías y formando los profesionales que la sociedad requiere para asegurar igualdad crecimiento y soberanía la UNS está cumpliendo 25 años y estas banderas y estos principios que seguiremos defendiendo no son otros que los principios fundacionales de esta universidad que han sido encarnados y sostenidos a lo largo de su historia por todos sus rectores pero probablemente la frase que más conmovió a la comunidad de la UNS fue aquella pronunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando afirmó que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad nadie dijo la gobernadora los nadies decía Galeano si recuerdan ese poema Galeano decía así los nadies los hijos de nadie los dueños de nada los nadies los ningunos los ninguneados corriendo la liebre muriendo la vida jodidos re jodidos que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadies que cuestan menos que la bala que los mata quizás esa frase nos conmovió tanto porque esta universidad a través del conocimiento que produce a través de su investigación discute las políticas que producen a los nadies a los nadies de Vidal y por otro lado esta universidad a través de la formación interrumpe los destinos que esas mismas políticas les pronostican en esta universidad los nadies tienen nombre tienen cara tienen historia y tienen derechos se destaca que esta elección de autoridades se realizó de acuerdo al nuevo estatuto de la universidad y que consagra la elección por voto directo de rector y decanos la paridad de géneros en la representación y la participación con voz y voto del consejo social en el órgano superior de gobierno ahora compartimos información de la universidad nacional de la plata porque inauguró una planta experimental de residuos electrónicos con el objetivo de proveer soluciones a la problemática de este tipo de desechos entre otros desafíos nosotros empezamos con este programa originalmente era un proyecto de extensión universitaria empezamos en el año 2009 y fue un trabajo que fuimos creciendo año a año se transformó en un programa en la universidad por resolución de noviembre del año pasado y paralelamente esto tiene que ver con que se firmó un convenio un acuerdo de colaboración institucional entre un organismo que depende de Naciones Unidas que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que estaba comprometida con las TIC y el medio ambiente a raíz de eso se hace un convenio con la universidad para trabajar junto con el programa de basura y poner en marcha una planta piloto experimental en la temática de los residuos electrónicos el objetivo tenía que ver por un lado con mejorar la actividad que nosotros ya venimos desarrollando trabajar en un modelo de economía circular y también apuntar a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible así que en el marco de este convenio de este acuerdo la UIT donó equipamiento informático perdón donó equipamiento que es el que incorporamos a la planta con el cual mejoramos la donación de equipamiento y el reciclaje y el procesamiento de otro tipo de componentes que nosotros hasta ahora no hacíamos de este proyecto y de este piloto participan alumnos y graduados de la Universidad Nacional de La Plata y además tiene la característica que es un centro de formación ya que ahí se dan algunos cursos de armado y reparación de PC tenemos prácticas preprofesionales de alumnos de escuelas técnicas de la ciudad de La Plata Berizo y Ensenada prácticas preprofesionales de alumnos de ingeniería y una serie de actividades de cursos de formación que hacemos ahí además de actividades de educación ambiental y de sensibilización así que es bastante amplio y bastante trabajo el que tenemos A partir del trabajo que realiza el equipo conformado por docentes alumnos y graduados de la UNLP se contribuye al cuidado del medio ambiente también de la salud y a reducir desigualdades sociales y culturales y achicar la brecha digital de nuestra sociedad además de la formación de los alumnos universitarios Y hasta aquí llegamos en esta edición de Noti1 nos reencontramos la próxima semana con muchas más información de todo lo que produce nuestras universidades públicas nos reencontramos ¡Gracias!